Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de misión 31 de mayo. En Michoacán, 87 personas, entre hombres y mujeres, que mantuvieron tomada durante más de 15 días las casetas de peaje de Taretan y Santa Casilda en la autopista Siglo XXI, fueron detenidos este viernes por elementos de la Policía Federal y Estatal. Las camionetas policíacas fueron acompañadas por el representante legal de la autopista para presentar la denuncia correspondiente por daño a las vías de comunicación y lo que resulte. ¿Qué estaba pidiendo? Originarias de Apatzingán, estas personas se apoderaron de las dos casetas donde realizaban el cobre de peaje a todos los automovilistas que circulaban por esta carretera bajo el argumento de recaudar fondos para la construcción de obras en varias colonias. Los detenidos señalaron que tomaron esta determinación luego de que el exalcalde Uriel Chávez les incumplió con los recursos económicos que habían sido predestinados para estas obras. Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.